Las señales analógicas de televisión se apagarán el 31 de diciembre de 2015. El apagón analógico en señales de televisión se entiende como el cambio de la tecnología que estamos utilizando con la que se debe de utilizar. En este caso las señales de televisión son estándares y analógicas y para migrar a lo que es alta definición y digital. Según el Inegi, 7 de cada 10 hogares de México siguen viendo sus programas favoritos de televisión de manera tradicional. Es decir, 23 millones 732 mil 582 personas tienen en su casa un televisor de caja y solo el 10% de los hogares en el país cuenta con ambas tecnologías. Pero esto va a cambiar. Se van a apagar todos los equipos de transmisión analógica que tenemos ahorita en todo México y toda Latinoamérica. El ciclo de las televisiones tipo consola está llegando a su fin por varias razones. Una de ellas, la falta de componentes y materiales para su reparación. La deficiencia de este tipo de equipos o lo malo de ello es que ya hace aproximadamente 10 años ya no hay refacciones. En el mercado, desgraciadamente, dejan de fabricar ese tipo de refacciones. Por lo mismo, muchos televisores de este tipo de proyección ya están fuera del mercado. Hasta hace unos años México producía apenas un millón de televisiones análogas. Hoy en día, la industria mexicana terminó por completo de producirlas y muy pronto su venta quedará prohibida. La Secretaría de Economía publicó el 14 de octubre de este año en el diario oficial la norma 192 que prohíbe la venta de televisiones analógicas, la cual entrará en vigor en 60 días. Esos tipos de televisores van a seguir sirviendo o trabajando hasta que en su totalidad se agote. En algunas poblaciones del estado todavía hay tiendas que venden televisores análogos, por lo que conforme a la norma publicada en octubre, su venta requiere de una leyenda que advierta al consumidor que ese aparato no recibe señales de televisión digital. La idea es evitar abusos por parte de los comerciantes. Si usted planea comprar una televisión a propósito de las ofertas de fin de año y en las tiendas se encuentra grandes baratas de televisores analógicos o digitales HD, absténgase de adquirirlos. Los que no hay que comprar los que nada más digan HD. Existen los televisores que por ahí vamos a encontrar que dicen 720p, que esos son progresivos, lo cual sí te va a dar el 1080 ahorita en este cambio analógico, pero no es en total su entrelazado. Entonces realmente lo que debemos de comprar son televisores que nos digan que son full HD para que estemos garantizando todo este cambio analógico. Considera las siguientes recomendaciones al adquirir un televisor a fin de que no tenga que sustituirlo con prontitud ante el inminente apagón analógico. Los televisores deben de ser en este caso de preferencia los televisores que son full HD. La resolución de estos televisores son de 1080, pero también existe otra versión de los que son HD nada más. Tenemos que considerar que sean full HD o que nos digan 1080p, que son 1080 progresivos. Esa es la base para que podamos nosotros comprar nuestros televisores y no en un corto plazo, no sé, quizás estemos hablando de 5 o 6 años, la tecnología va tan rápida, tengamos que volver a cambiar nuestro televisor. Claudia Cantón Chiu, 10 Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.